muy buenas chicos ya estamos aquí en otro vídeo más de actualización de la nave hoy os voy a enseñar un poquito de todos los avances que se han ido produciendo aquí en la nave la verdad que ahora son bastantes y sin más dilación pues vamos allá pues nada está la zona de taller que ya estamos empezando a fabricar como podéis ver están algunos en proceso otros empaquetados pero bueno ya por lo menos en pvc podemos empezar a producir aunque todavía hay algo de polvo ahora contaré el por qué pero pero por lo menos podemos ir produciendo ya aterrario de pvc aquí han puesto ya en la oficina la ventana remataron las puertas la oficinita ahora mismo la estamos utilizando de despiece de pvc por aquí por otro lado la habitación de mosca y colémbolo que también tiene novedades pues sí ya tenemos aquí algo de colémbolo empezando a funcionar algo mira la impresora nueva y demás que como todavía no tenemos la oficina lista tiene que estar por aquí tenemos aquí ahora mismo una mini oficina improvisada hay la condición ha puesto ya está funcionando todo bien todo correcto así que otra cosita menos y nosotros que nos alegramos de que esté esto ya funcionando ya nos traeremos aquí las moscas y demás para ir produciendo hay modo todavía está un poco desordenados tenemos que ir poniendo en orden esto pero bueno aquí por lo menos ya tenemos algo de colémbolo en funcionamiento para que cuando abramos la web tengáis todos los cultivos disponibles seguimos por aquí cuarto de baño que ya también está terminado la verdad que muy contentos sanitarios puestos aunque todavía no tenemos agua porque bueno se les mandaron los vídeos y demás que tuvimos que hacer para ver que estuviese bien hecha la obra se lo mandamos además esa pero todavía no hemos obtenido respuestas se llama de una semana que se lo mandamos y así que tendremos que seguir esperando a ver si nos dan agua ahora nos vamos para arriba que voy enseñando las habitaciones mientras vienen unos clientes de cádiz que tienen que venir hoy a por dos terrarios de pvc así que nada os voy enseñando por arriba lo que se ha ido produciendo y bueno y lo que han ido haciendo también porque esto el suelo acaban de terminar os explico esta es la parte que tenemos que dejar sin sin acceso transitable ya que desde el ayuntamiento esta parte estos metros no nos permiten doblarlo así que se queda la estructura a la vista y ya han puesto aquí la barandilla para que no haya ningún tipo de riesgo pasar por aquí y demás habitaciones pues bueno esta es la habitación de del grillo la cuca langosta y demás para alimento vivo se ha quedado lista por completo falta todavía la luz que eso hay que ponerlo más adelante ya cuando se vayan mediante y demás se pondrá un ventilador de techo pero bueno puntos de luz terminados habitación completa y rematada falta el suelo ahora os explico más sobre el suelo vamos a pasar a la habitación de los animales para que vean cómo se ha quedado ya terminada aire acondicionado puesto también tenemos aquí nuestra zona de cuarentena esto irá obviamente por aquí tapado vale esto será como una habitación aparte solo y exclusivamente para animales nuevos ni más o animales que puedan llegar enfermos por cualquier cosa estamos muy contentos y nos hemos sorprendido de ver cómo se ha quedado la habitación una vez ya está terminada sellada por todos los sitios la verdad que aquí se va a mantener la temperatura estupendamente nos han dejado ya todos los puntos de puesto y como he dicho el aire también está instalado y esperando a que se pueda enchufar cuando ya haya aquí animales o bueno como todos sabéis con el suelo la que nos liaron los de los del ignifugado fue horrible nos llenaron el suelo de óxido con las chapas nuevas 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 la cuestión que vinieron limpiaron con un ácido y después cuando se ha sido se secó se secó porque por lo visto no llegó a secarse bien ya pintamos nosotros echamos esta imprimación anti óxido su pintura pero claro aquí ha estado trabajando gente ha estado pasando y veíamos que se está formando un barrillo encima de la chapa han hecho un producto el suelo está ahora mismo reluciente para como estaba pero reluciente y sobre este suelo ya limpio van a echarle una imprimación y una pintura especial que ya entre mañana y pasado me han dicho que la dejan terminada así que en breve ya tendremos el suelo listo listo para poder funcionar así que bueno otro gasto más pero hay que hacerlo hay que dejar las cosas bien antes de empezar a funcionar así que nada vamos a esperar a que venga mariano que tiene que estar ya al llegar si no está ahí creo que no ya se van los primeros terrarios de la nave esto en concreto son dos terrarios de pvc de 80 x 60 x 60 que son para dos morellias pilotas que van con perchas de corcho y se van para acá y para nuestros clientes que son los que más más terrarios de canaqui tienen hasta el momento bueno ya se van aquí nuestros amigos para cádiz y que como ha aparecido la nave como va de momento estupendo la verdad que ya se le ve un buen avance se ve más despejadita ya las cosas en marcha la la maquinaria en funcionamiento y muy bien sobre todo por nuestra parte que nos llevamos ya por el metro y mucha ilusión mucha ilusión que eso es fundamental así que nada ya mismo empezaréis a recibir también vosotros puesto vuestros terrarios de canaqui y bueno ya bastante contento que estamos empezando a funcionar más o menos como podemos y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós